Esto es pa' quien da busca y no encuentra cuál es su sitio Y ve que cada vez todo es menos bonito Quiere gustarte y darte una solución Pero llego otro día a casa sin nada en el pantalón Miralo, ese chico anda que ni conoce Tiene mala cara por la calle, busca arroces Esconde un secreto a voces y le dicen que no vale hasta que su mente destroce Y si tienes medio lustro y no has sacado nada en claro Y mucho peor si tus padres todos tus lujos te han pagado Yo llevo una vida humilde y lo que tengo lo he ganado Recapacita no es tarde para echar el freno hermano Venga vamos, que aquí hay razones para motivarse En mis planes nunca entrará el fallarte A cualquier hora tú puedes llamarme que tengo un rato pa' ti Y si es grave dime dónde nos vemos Aún sin vernos nos queremos Esto sigue grande porque nada nos debemos Y ahí estamos Sonrisas cuando sudamos Aún sabiendo que puede ser la última vez que nos vemos Y no es pena no, es alegría Que esto a alguien le sirva de medicina Que vales que nadie nunca te diga lo que tienes que hacer ¿Cuál es tu función en esta vida? Y aún así yo hay veces que no lo entiendo Vives para ti mismo para que otros estén contentos Ya está dicho nacimos muertos Si no Tredán fue tan grave en Siria Que merecen un templo Y es que tanto sufrimiento Ya no pierden nada Y eso no está tan mal Eso te va a llenar Y que lo mío Y que lo mío no se ande por las ramas Que dejen atrás esta vida de tramas Porque si tienes mucho al final se te acaba Y eso te va a arruinar Hay que aprender a parar Hay que aprender a parar Hay que aprender a parar Diga lo mío Nunca le corten las alas Que siempre sigan el camino que le agrada Porque si tienes poco ya no pierdes nada Y eso no está tan mal Eso te va a llenar Y que lo mío no se ande por las ramas Que dejen atrás esta vida de tramas Porque si tienes mucho al final se te acaba Y eso te va a arruinar Hay que aprender a parar Y que lo mío nunca le corten las alas 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 Y que siempre sigan el camino que le agrada